Bien, pues vamos a iniciar la última charla de este ciclo, de este curso, sexto curso de Universidad de Alicante y la Universidad Ricardo Palma. En esta última charla voy a abordar una de las cuestiones que yo imparto en la Universidad de Alicante, como es la interpretación y en concreto la interpretación de conferencias. Por lo tanto nos vamos al otro ámbito que le da nombre a nuestra carrera, traducción e interpretación, al menos en España así es. ¿Todo el mundo sabe si digo interpretación lo que es la interpretación o conviene que lo aclare un poquito para dejar la base? ¿Sí? Bien. Bueno, esto de manera muy prosaica, los expertos en interpretación me dirían que lo estoy reduciendo al mínimo, pero bueno, es que no hace falta más para lo que voy a contar aquí hoy. La interpretación sería de algún modo la traducción oral, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la traducción es traducción por escrito y la interpretación es oral, ¿vale? Claro, habría que plantearse si cognitivamente soy igual, pero esa es otra cuestión. En todo caso, con el repaso primero que voy a hacer de la historia de la interpretación muy muy brevemente, porque siempre me gusta empezar con un poco de historia para saber de dónde venimos, sobre todo para entender dónde estamos. Pues eso, voy a hablar un poquito de esa historia de la interpretación y van a ver claramente de qué estamos hablando, para luego abordar un problema muy típico que ocurre en interpretación, sobre todo de lenguas próximas. Se suele decir, y esta es la introducción, ¿no? Se suele decir que la interpretación entre lenguas próximas y cuando digo lenguas próximas me refiero francés y español, por ejemplo, es más fácil que entre lenguas que no son próximas. Yo voy a intentar desmentirlo. Lo voy a intentar desmentir con una serie de pruebas, ¿de acuerdo? Para ello tengo que decir que, bueno, yo tengo la doble condición de, bueno, docente de la Universidad de Alicante y de intérprete profesional en el mercado privado, con lo cual las experiencias que les voy a contar vienen de ambos ámbitos. Por un lado, de las cosas que me cuentan mis alumnos cuando se meten en una cabina a interpretar, y por otro lado, las cosas que yo vivo en la propia cabina y les cuento a ellos. Entonces, en esta interacción permanente es en la que realmente encontramos el fruto de lo que aquí les presento. Bien, entonces tenemos una introducción en la que voy a hacer un brevísimo apunte histórico, que es la interpretación, dónde nace, o dónde se supone que nace, ¿eh? Hasta dónde sabemos. Una primera parte, donde voy a hablar de la dificultad, lo que llamo la dificultad virtual, al problema manifiesto. Ahora veremos esa dificultad virtual y problema manifiesto que es. Una segunda parte donde hablaré de la interpretación simultánea entre lenguas próximas. Una tercera parte donde hablaré, bueno, el citacismo, dicho así parece una cosa un poco rara, pero simplemente es el hecho de ser loros cuando interpretamos, es decir, calcar palabra por palabra, ¿vale? De todos es sabido que cuando uno interpreta sí calca palabra por palabra tiene un problema que intentar demostrar. ¿De acuerdo? Es que no me vienen a entrar. Se han quedado un poco más. Entonces lo voy a hacer a través del modelo de los esfuerzos de G. Ese va a ser mi marco teórico teórico. Después voy a utilizar las unidades frasiológicas, es decir, las frases hechas, como herramienta para luchar contra esos calcos. Y finalmente propondré un esbozo de propuesta didáctica. ¿De acuerdo? Y bueno, acabaré con las consideraciones finales. Vamos allá. Permítanme iniciar la presente charla invitándoles a observar la siguiente imagen. En esta imagen, que es un relieve tallado en piedra sobre la tumba del general egipcio Horenger, que se encuentra en Sácara, remonta al siglo XIV antes de Jesucristo. Estamos hablando del año 1350 antes de Cristo aproximadamente. Se considera que este es el primer testimonio existente acerca de la figura del intérprete y de su labor. En el extremo de la derecha, es decir, aquí... Bueno, aquí no. En realidad es aquí. Lo que pasa es que no está en ahí. Aunque no quede recogida la imagen, hallamos a la reina y al faraón Tutankamón. Es decir, general Horenger aparece representado de menor tamaño, es este de aquí, menor tamaño que ellos, ellos llegarían a este aquí. Este es el general. Y ejerciendo de intermediario entre el faraón y él se sitúa el intérprete y aquí hay unos emisarios asídicos. Es decir, estos señores de aquí, los ven aquí como tumbados, pidiendo cosas, le están diciendo al intérprete algo, y el intérprete se lo está diciendo al general y al general se lo dirá a Tutankamón. Es decir, el intérprete no podía directamente hablar con Tutankamón. Era a través de... Bueno, bien, esta se supone que es la primera imagen, la primera imagen que tenemos de interpretación. ¿De acuerdo? Se observa pues como el intérprete está transmitiendo el mensaje de los emisarios asidios y libios a Horenger para que éste se lo transmita a su vez al faraón y a la reina. Entonces vemos así que desde bien antiguo el intérprete tuvo un papel crucial en las cuestiones económicas, políticas, diplomáticas, científicas o religiosas. Piénsese también, por ejemplo, en la importancia, el papel determinante que tuvo para Occidente el intérprete, sobre todo los intérpretes de la escuela de traductores de Toledo en los siglos XII y XIII. Los que permitieron que se hicieran inteligibles los conocimientos que procedían de Oriente. Ya saben que los conocimientos procedían del griego, luego se tradujeron al árabe, del árabe al romance, castellano antiguo y de ahí al latino. Por ese orden. Y fueron los intérpretes los que lo llevaron a cabo. O el papel que desempeñó la siempre controvertida figura de la Malinche. Recuerden la historia de Jerónimo de Aguilar, la Malinche, Hernán Cortés y Moctezuma. Estamos hablando en este caso del siglo XVI. Y qué decir de la importancia que tuvo para Jacques Cartier y para Francia el hecho de contar con la ayuda de Domagaya y Tenyoany, hijos del jefe indio Donalcona, a la hora de establecer un primer contacto entre los iroqueses y los franceses. Ya en los siglos XVIII y XIX el francés se impone como lengua diplomática. El inglés se añade en el periodo de la Sociedad de las Naciones, precursora de la ONU, entre las dos guerras mundiales. Así el francés y el inglés se utilizan como idiomas de trabajo y requieren, por lo tanto, interpretación consecutiva en un primer momento. Es decir, interpretación consecutiva es aquella en la que primero se toman unas notas y después se da el mensaje. Interpretación simultánea es aquella en que se recibe el mensaje y al mismo tiempo se da el mensaje en la otra lengua, estando en una cabina y con unos cascos puestos. Como esta señora de aquí, de la que voy a hablar ahora. Ahora bien, si todos estos hechos que les acabo de contar fueron esculpiendo los rasgos históricos de nuestra profesión, de la profesión de la interpretación, cabe reconocer que el final de la Segunda Guerra Mundial merece una mención muy especial por ser el inicio oficial de la interpretación simultánea en cabina. ¿Cómo hoy la conocemos? Tras la Segunda Guerra Mundial, se constituye un tribunal militar internacional que desarrollará su visión en Nuremberg entre noviembre del 45 y septiembre del 46. Como saben, los juicios de Nuremberg fueron incoados por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial. En ellos se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacional socialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos cometidos en nombre del Tercer Reich, a partir del 1 de septiembre del 39. Las lenguas de trabajo fueron cuatro, inglés, francés, alemán y ruso. Las cifras y los datos que se esconden detrás de aquel macrojuicio no dejan indiferente. 4.850 peticiones de procesamiento, 611 acusados, 22 procesados, una gran variedad y gravedad de delitos, crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, volvían todavía más complejo el proceso. Por todo ello, utilizar la interpretación consecutiva, es decir, con notas, hubiera complicado muchísimo, muchísimo las cosas y hubiera hecho cuadriplicar el tiempo. Piensen que había cuatro idiomas, ¿eh? Así que fue necesario hacer prueba de ingenio y buscar otra solución. Tal responsabilidad recayó sobre el coronel americano de origen francés, Léon Dostert, antiguo intérprete de Eisenhower. Este consiguió idear un sistema de interpretación simultáneo que permitía el normal funcionamiento de las sesiones de Nuremberg, sin tener que interrumpir las intervenciones para proceder a la interpretación. Aparecen así los primeros equipos de cabinas, micrófonos y auriculares, cierto es, bien pesados y rudimentarios. Además, aquellas protocabinas, que son las que ven aquí, no estaban cerradas, no estaban insonorizadas y los intérpretes trabajaban aislados, entre comillas, por una simple mampara de cristal, como ven aquí. Hoy en día esto sería impensable. Hoy en día están absolutamente cerrados. ¿De acuerdo? Una mampara de cristal decía, basándose el micrófono instalado por IBM cada vez que se cambiaba de idioma. Un sistema muy primitivo, pero que contribuyó a sentar las primeras bases tecnológicas del oficio. Este hito para la historia de la interpretación queda bastante bien reflejado en los primeros compases de una película que les recomiendo, Judgment at Nuremberg, de Stanley Kramer, 1961, cuyo título en España fue Vencedores o Vencidos, pero que creo que en Hispanoamérica, y corréjame si me equivoco, se tradujo de dos maneras. El juicio de Nuremberg o juicio en Nuremberg. No sé cuál es la versión que aquí les llevo. Juicio en Nuremberg. El caso es que gracias al éxito obtenido en Nuremberg, la ONU se interesó por el nuevo sistema. La interpretación consecutiva utilizada hasta entonces hacía perder demasiado tiempo y resultaba muy pesada para todo el mundo. Así que la simultánea acabó imponiéndose, no sin ciertas reticencias, por parte de ciertos intérpretes acostumbrados a trabajar en consecutivo. La simultánea sigue siendo actualmente en los organismos internacionales la modalidad más utilizada. Un buen ejemplo de ello se da hoy, por ejemplo, en la Unión Europea, donde las sesiones plenarias del Parlamento Europeo, que es lo que ven aquí, cuentan con 24 cabinas para sus lenguas oficiales y que representan a los 28 estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que cuando hay sesión plenaria estamos trabajando con 24 lenguas a la vez. Esta proeza tecnológico-lingüística ayudó a poner de manifiesto muchas cosas. Por ejemplo, los insospechados límites de la barbarie humana. Y contribuyó a que todo el peso de la justicia cayera sobre aquellos que habían perpetrado directa o indirectamente tan exacerbada matanza. A otro nivel, también resultó importante para darse cuenta de que la buena voluntad de aquellos valientes intérpretes hizo que el proceso llegara a buen puerto. Pero muchos de ellos, como Patricia Van der Elst, les aconsejo que la busquen en Youtube, verán una entrevista deliciosa. Esta señora fue una intérprete en los procesos de Nuremberg, hoy ya fallecida, la señora falleció en 2005. Patricia Van der Elst reconocía, por ejemplo, que con su título de intérprete recién obtenido en la Escuela de Traductores e Intérpretes de Ginebra, no se sentía en absoluto preparada para afrontar aquel reto tan ingente. Pues la única formación que habían recibido había sido, lógicamente, hasta ese momento era consecutivo, pues la simultánea acababa de nacer. En la Escuela de Traductores e Intérpretes de Ginebra, la ETI es la más antigua de Europa. Fue fundada en el año 41. Pero tras los juicios, varias fueron las escuelas de interpretación que apostaron decididamente por formar intérpretes simultáneos. Por supuesto lo hizo Ginebra, como no, pero también lo hizo la ESIT de París, École Supérieure d'Antérpretes de Traductores en el 57, o el ISTI de Bruselas, Institut Superior de Traductores e Intérpretes en el año 58. Precisamente tras la creación en los años 50 de la CECA y de la CEE, tras firmarse los tratados de Roma el 25 de marzo del 57. Estos son dos de los tratados fundacionales de la Unión Europea que hoy conocemos. Ambos tratados fueron firmados por Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo. Luxemburgo y Países Bajos. El establecimiento de escuelas que pudieran formar a intérpretes con una técnica depurada para trabajar con todas estas lenguas y en unas instancias en las que se iba a decidir el presente y el futuro de Europa quedaba, pues, de todo punto justificado. Y precisamente, de formación y adquisición de técnica interpretativa, les quería hablar hoy. Para ello, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que unas veces procederán, como les decía, de mi propia experiencia como intérprete de conferencias en el mercado privado español, y otras veces serán el fruto de la observación del modus operandi de mis estudiantes a la hora de enfrentarse a ciertos oradores y discursos, así como de las propias opiniones e impresiones vertidas en clase en el momento de corregir sus prestaciones. Se sabe que de todas las actividades profesionales que el experto en comunicación multilingüe puede estar llamado a desempeñar, la interpretación de conferencias y en especial la modalidad simultánea que les acabo de describir, tal vez sea una de las más exigentes a nivel cognitivo, al tiempo que una de las más rigurosas a nivel psicológico. Imagínense que alguien les habla y al mismo tiempo que le están hablando usted está diciendo lo mismo en otro idioma, sin perder lo que está diciendo el otro. Es decir, tengo que escuchar y hablar al mismo tiempo. Procesándolo, por supuesto, no siendo un loro, qué versos de lo que voy a hablar. Ese nivel de exigencia se hace patente desde la etapa de formación, etapa esta en la que muchos estudiantes se ven con frecuencia superados, sobre todo en los compases iniciales, por las dificultades inherentes a una actividad que en principio nunca antes han practicado y que contribuyen a que conozcan sus propios límites a diferentes niveles. Lingüístico, cultural, cognitivo, psicológico... Es decir, que se trata al mismo tiempo de una actividad esencialmente metacognitiva, como hablábamos el otro día. Todo aquel que haya tenido un contacto más o menos directo con la interpretación de conferencias se habrá dado cuenta de que tanto en su vertiente profesional como formativa esta actividad presenta una serie de dificultades de tipo inherente. Estas dificultades pueden tener que ver con la densidad informativa, con el ritmo, con la velocidad, con algo que puede resultar muy banal pero que es muy importante, con lo agradable que resulte la voz del orador al intérprete. Hay veces que hay voces que no son nada agradables y cuesta muchísimo concentrarse. Lo digo en primera persona. Pero bueno, estas son algunas dificultades que son inherentes al oficio, pero de las que voy a hablar no son de esas. De esas se habla de un artículo de 2008 que si quieren les puedo dar la referencia si les interesa. De lo que voy a hablar hoy en realidad es de otras dificultades. Las dificultades que en principio no son inherentes a la profesión, sino que son dificultades que quizás se han creado los propios intérpretes. Vamos a ver. Bueno, cabe decir que estas dificultades que son inherentes a la interpretación, el intérprete abezado la supera. No quiero decir, al final se nota o no se nota. Después les voy a poner un vídeo de un intérprete interpretando el audio y ustedes juzgarán qué tal lo ve. ¿De acuerdo? Bien. En realidad, como les decía, con relativa frecuencia observamos en los intérpretes en formación dificultades que quizás a primera vista no se habrían considerado ni técnica ni objetivamente como tal. Esas dificultades latentes, yo llamo dificultades latentes, al contrario de lo que ocurre con las patentes, que son las que describía antes, tienen un carácter mucho más subjetivo y en consecuencia mucho más particular e individual. Su apropiada, su apropiada, perdón, su inapropiada gestión contribuye a que acaben haciéndose patentes y en el peor de los casos a que se conviertan en un verdadero problema difícil de resolver por el intérprete en formación. La dificultad virtual se transforma así en problema manifiesto. En el marco de la presente charla nos centraremos pues en analizar algunas de las dificultades que se podrían clasificar en este segundo grupo. Dificultades que por diferentes motivos el intérprete se genera a sí mismo y que pueden acabar planteándole serios problemas y comprometer la calidad misma de la prestación. Una vez analizadas esas dificultades expondremos en la última parte de la charla algunas vías de solución que se pueden aplicar en la fase formativa para tratar de evitar o al menos mitigar su emergencia. Entonces, como acabamos de comentar, la dificultad virtual latente es aquella que a priori podría considerarse como inocua en la medida en que si no trasciende al plano de la manifestación real puede pasar perfectamente inadvertida incluso para el propio intérprete que quizás la esté sufriendo sin percibir sus efectos en un primer momento. sin embargo, no tratar dicha dificultad desde su fase incipiente en la propia etapa de formación del intérprete puede entrañar como mínimo dos problemas. Uno a corto plazo, uno a corto y otro a medio y largo plazo. A corto plazo los efectos de la dificultad latente pueden desembocar en una prestación inaceptable tanto desde el punto de vista de la calidad como de la expectativa de la prestación. A medio y largo plazo el hecho me parece mucho más grave, puesto que no abordar la dificultad latente y los problemas asociados a ella desde la raíz puede desembocar en la generación de vicios, sobre todo de tipo técnico, muy difíciles de erradicar cuanto más tiempo pase y por tanto más fosilizados se hay en el intérprete en cuestión. En el caso concreto de la charla que nos ocupa nos vamos a centrar en una de esas dificultades latentes cuyo estudio a primera vista podría resultar paradójico. La proximidad entre la lengua de partida y la lengua de llegada, en este caso concreto, entre el francés y el español. Puede resultar efectivamente paradójico pensar que la proximidad lingüística pueda constituir un problema, siquiera potenciar. Y sin embargo, todo aquel que alguna vez haya trabajado en interpretación simultánea con lenguas cercanas o pertenecientes a la misma familia habrá sentido de la incertidumbre que generan los falsos amigos o la aparente proximidad léxica, terminológica, sintáctica, semántica o incluso cultural. Con vistas a aproximarnos a nuestro objeto de estudio, primero les presento una revisión muy rápida de la bibliografía relativa a la especificidad lingüística y sus consecuencias para la formación de intérpretes de conferencia. La lectura y análisis de esos trabajos previos nos lleva a concluir que ya en las primeras reflexiones en torno a la diáctica de la interpretación se planteó una cuestión cuya respuesta ha ido evolucionando con el paso de los años, gracias sobre todo a la publicación de investigaciones cada vez más rigurosas, basadas en experimentaciones empíricas, cada vez mejor y más sólidamente diseñadas, y cuyos resultados, si se han llegado a extrapolar, han sido con suma cautela para no caer en excesos distorsionantes. Dicha cuestión es la siguiente. ¿La dináctica de la interpretación debe ser diferente en función de las lenguas, de la de partida y la de llegada con las que se trabaja? En los años 70 y 80, momento en el que la ESIP, como decía la Escuela de París, conoció su mayor esplendor gracias a la revolucionaria teoría enunciada por sus dos máximos exponentes, Dani Kasseleskovich y Marian Lederer, la respuesta era claramente negativa. Si el intérprete, postulaban ellas, domina la lengua tanto de partida como de llegada, las especificidades lingüísticas no deben plantear problemas, pues la interpretación y la traducción, según ellas también, es una actividad que trasciende con mucho el mero plano lingüístico. Son actividades, afirmaban ellas, que deben investigarse desde el plano de la pahol y no de la langue, en términos ausurianos, que era la tendencia más habitual de la traductología de esos años profundamente influidos y marcados por la lingüística general y la lingüística aplicada. Por lo tanto, para las madres de la teoría del sentido, el sólido conocimiento de las lenguas de trabajo es un requisito necesario y previo a la formación del intérprete. Suposición resulta evidente cuando afirman que el intérprete francés que comprende el alemán, o si bien que el alemán, no habrá más problema a interpretar a partir de esta lengua que a partir de una lengua más próxima. Sin embargo, a esos mismos, en esos mismos años, se dio, aunque de manera tal vez más tímida y mucho menos visible, Dani Kaselejkovic y María Lederer tenían mucha personalidad, la opinión contraria. Autores como Ilg en el 78, Wills también en el 78, Leny también en el 78, los tres, opinaban, por ejemplo, que la especificidad lingüística de las lenguas de trabajo resultaba de todo punto determinante, tanto para el intérprete profesional como para el intérprete en formación. En esta última línea de pensamiento se enmarcan también los trabajos más recientes de autores como Strolls en el 92 o Daniel Gilles, en el que me voy a basar hoy, del año 95. Hoy en día, al contrario de lo que sucediera en los años 70 y 80, la gran mayoría de intérpretes y formadores de intérpretes parecen adherirse a esta última posición. No son pocos los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años para analizar la influencia que tiene a diferentes niveles el hecho de trabajar con tal o cual lengua o combinación lingüística. Sin embargo, la gran mayoría de estudios que hemos podido consultar se centraban en lenguas y culturas significativamente distantes, por lo que a su origen, usos y costumbres se refieren. Sin ser inexistentes, cabe reconocer que son menos numerosos aquellos estudios que hayan analizado idiomas lingüísticos y culturalmente próximos. Cabe destacar, en todo caso, las contribuciones de Fusco en el año 90 y 95, de Russo en el año 98 y 2011, o Simoneto en el año 2003. Esta bibliografía se la puedo pasar, no hay ningún problema. El hecho de que exista una menor profusión de trabajos que se hayan centrado en lenguas próximas, quizás se deba a la opinión bastante extendida, aunque injustificada bajo mi punto de vista, de que la interpretación entre ellas no entraña mayor problema. Y por ende, su análisis o investigación tampoco dará demasiado juego. Consideramos que ambas afirmaciones, enunciadas sin mayor reflexión ni matización, distan mucho de ser ciertas. En este sentido, estamos de acuerdo con Fusco cuando afirma que En este mismo orden de ideas, parece que la proximidad, que esa proximidad lingüística y en ocasiones cultural contribuye a que los propios estudiantes crean, asimismo, que la interpretación, en nuestro caso, como decía, entre el francés y el español, será necesariamente más sencilla que si se tratará de lenguas no tan próximas. En el fondo, todo depende de lo que entendamos por interpretar y por fácil. Lo más preocupante, en realidad, estriba en el hecho de que esta concepción simplista, unida a las rutinas adquiridas en las clases de traducción, hace que los estudiantes de interpretación, sin ni siquiera ser conscientes de ello, empiecen su formación con un lastre que el docente, como objetivo previo e inevitable a la formación en interpretación propiamente dicha, deberá esforzarse por mitigar cuanto antes. Entre otras cosas, porque esa pseudo-facilidad o facilidad aparente entraña otro problema que bajo nuestro punto de vista puede llegar a ser muy serio, como es el de la fosilización de vicios. Fundamentalmente, el calco injustificado en la técnica interpretativa y que se puede explicar a través del modelo de los esfuerzos formulado por Daniel Gilles en los años 90. En el año 95, Daniel Gilles publica una obra fundamental, una obra ya clásica, pero absolutamente fundamental para aquel que quiera investigar la interpretación, titulada En ese trabajo innovador presenta una formulación teórica basada en su experiencia previa como intérprete profesional y formador de intérpretes, a través de la cual explica el origen de ciertas deficiencias interpretativas basadas fundamentalmente en el hecho de que la capacidad de procesamiento humano es limitada. En otras palabras, las operaciones mentales que intervienen en la actividad interpretativa consumen una capacidad de procesamiento que es, a todas luces, finita. Esta es la premisa principal de la que parte el autor para cimentar su modelo de esfuerzos. Según Gilles, en el caso de la interpretación simultánea son tres los tipos de esfuerzo que parecen entrar en juego cuando el intérprete lleva a cabo su trabajo. El esfuerzo de escucha y análisis del discurso original, el esfuerzo de memoria a corto plazo y el esfuerzo de producción del discurso de llegada. El común denominador de estos tres esfuerzos radica en el hecho de que, en el hecho de vincularse a operaciones no automáticas o si se prefiere a operaciones controladas. De ahí que conlleven un esfuerzo en mayor o menor medida consciente para el intérprete. El modelo de los esfuerzos quedaría formulado de la siguiente manera. Aquí ven E más M más P más C igual a T donde E representa la capacidad de procesamiento demandada que demanda el esfuerzo de escucha y análisis. M designa la capacidad de procesamiento requerida por el esfuerzo de memoria a corto plazo. P representa la capacidad de procesamiento que exige el esfuerzo de producción del discurso en la lengua de llegada y C designa la capacidad de procesamiento necesaria para la coordinación de los tres esfuerzos anteriores. Este último esfuerzo se explica por el hecho de que cuando se dan simultáneamente dos actividades que no son automáticas las necesidades de la capacidad de procesamiento incluyen la suma de las necesidades individuales de cada esfuerzo así como una capacidad de procesamiento para la correcta coordinación entre las diferentes actividades o esfuerzos concomitantes. Esto lo dice Gilles en la página 99 de la obra que he citado. Y finalmente T representa la cantidad total de necesidades requeridas por todos estos esfuerzos. Dicho esto el modelo cobra su verdadero sentido cuando se plantea la siguiente inequación que es la de aquí abajo donde D representa la capacidad de procesamiento total disponible Entonces de este modo para que el intérprete pueda llevar a cabo su misión sin mayores problemas las necesidades totales de la tarea T deben ser iguales o inferiores a la capacidad total de procesamiento disponible por parte del intérprete. Partiendo pues del modelo es posible explicar el origen de dos tipos de situación cognitivamente problemática que se pueden dar en interpretación en este caso simultáneo. Por un lado la saturación y por otro lado el déficit individual. En la primera las exigencias de la interpretación en cuestión son mayores que los recursos de los que dispone el intérprete para afrontarlos. Esto significa que en uno o varios de los esfuerzos no se tendrá la capacidad necesaria para procesar correctamente el segmento tratado. En el caso del déficit individual uno de los esfuerzos no cuenta con la capacidad de procesamiento individual necesaria para llevar a cabo la tarea interpretativa y sin embargo se da la paradoja de que la capacidad total disponible es igual o superior al nivel total de exigencia. Así pues tanto los déficits individuales en uno de los esfuerzos como la saturación pueden llegar a menoscabar la calidad de la interpretación ya sea por la pérdida o la deformación de la información de partida ya sea por la pérdida de calidad lingüística en el discurso y llegada si bien estas pérdidas de calidad no siempre resultan perceptibles o evidentes para el público muchas veces el intérprete sabe que se ha equivocado y el público no se está enterando. Así las cosas el hecho de que las lenguas sean próximas puede contribuir a que la cantidad de energía asignada para cada uno de estos esfuerzos escucha análisis y análisis memorización y producción sea menor que si se tratara de lenguas lejanas. Puede contribuir de igual modo a que consecuentemente la sensación de facilidad sea mayor. Estamos de acuerdo con esto siempre y cuando la interpretación no se entienda como una mera transcodificación de palabras y con ello no pretendemos en modo alguno condenar esta técnica todo lo contrario. Creemos que bien utilizada puede resultar tremendamente útil tal y como reconoce la propia Marianne Lederer en el año 94 una de las traductólogas tal vez más críticas con la práctica indiscriminada de la traducción por correspondencias que es de lo que estamos hablando y no por equivalencias o si se prefiere con el uso irreflexivo de la transcodificación tanto en traducción como en interpretación. La clave para mí se halla en la capacidad de decidir y de decidir bien por parte del intérprete. En otras palabras si el intérprete opta por transcodificar esto es calcable porque tras calibrar los medios y los fines que rigen la interpretación en cuestión considera que es lo más pertinente y que lo que va a ganar es más de lo que va a perder actuando de este modo su opción estará perfectamente legitimada. De esta manera si no obviamos esta consideración estamos completamente de acuerdo con la afirmación de Alonso Bacicalupe el cual sostiene que la traducción literal o transcodificación no parece ser un sistema de procesamiento inferior a otros sino que podría ser en ocasiones incluso más eficiente ya que proporciona soluciones sencillas con un gasto inferior de recursos cognitivos. Por lo tanto el intérprete transcodificará o calcará porque ese es el recurso que ha decidido aplicar a sabiendas de los eventuales pros y contras que su decisión puede conllevar. En definitiva si el calco es una técnica y no la clara manifestación de la ausencia de esta su uso estará fuera de toda duda. Ahora bien si el calco es la única solución porque el intérprete no ha desarrollado la técnica interpretativa entonces ya no estará ya no se tratará de un recurso aplicable a otro sino de un vicio limitante del que el intérprete no será capaz de zafarse fácilmente. Daniel Gilles lo expresa del siguiente modo del problema la parte escondida del iceberg verdadero intríngulis de la formación de intérpretes entre lenguas próximas está en la generación en la tardía detección y finalmente en la fosilización como decía antes de los vicios a los que incita esa proximidad lingüística. Es lógico que el intérprete aprenda a dosificar sus esfuerzos y el calco en cierto momento puede ser un balón de oxígeno que le ayude a llegar a la otra orilla sin ahogarse en el intento. La transcodificación como recurso puntual de supervivencia o de dosificación quedaría en este caso justificada o quedaría justificada. Sin embargo veríamos mucha menor justificación en el hecho de utilizar el calco de manera permanente y no como un recurso más entre tantos sino más bien como el único recurso disponible por parte del intérprete y lo cual contribuye a que éste desarrolle una técnica viciada poco plástica y maleable completamente inoperativa en aquellos discursos en los que la aplicación de la transcodificación no sea posible. Es decir en aquellos discursos en los que se pueda calcar ese intérprete se va a callar. En el caso de las lenguas no tan próximas o lejanas respecto del español como puede ser el alemán el finés el húngaro los propios principios que rigen tales idiomas son tan diferentes a los del sistema lingüístico español que la transcodificación indiscriminada parece descartada de entrada y el vicio del calco menos probable. La cuestión que parece derivarse de todo lo anterior desde una perspectiva puramente didáctica es ¿qué puede hacer el formador de intérpretes para luchar contra la literalidad ad libitum? Partiendo del modelo de Gilles ¿cómo se podrían trabajar los esfuerzos que él enuncia para que dicho trabajo resultara significativo y efectivo en la formación de intérpretes? Estas son las cuestiones a las que trataremos de responder a continuación. Planteada pues la problemática de formar intérpretes que trabajen con lenguas próximas parece oportuno al tiempo que necesario que uno de los principios perdón uno de los principales objetivos didácticos del docente sea encontrar elementos discursivos que por su idiosincrasia contribuyan a desautomatizar en la medida de lo posible y de lo razonable los comportamientos viciados observados en los intérpretes en formación para con ello lograr que el mótamo el palabra por palabra no se convierta en el único recurso interpretativo del estudiante en definitiva perdón se trata de que el estatismo resolutorio del que hablábamos el otro día aplicado a la traducción no haga mella y anquilose la evolución del discente se trata de evitar al mismo tiempo que la técnica viciada del intérprete en ciernes no se acabe fosilizando consideramos que uno de los elementos pues de uno de esos elementos discursivos candidatos ideales pueden ser las unidades fraseológicas unidades fraseológicas en sentido amplio y creemos que esto es así porque tal y como afirman Alcaraz y Martínez también lo han afirmado otros como por ejemplo Pedro Mogorrón las unidades fraseológicas son combinaciones de palabras caracterizadas por presentar un cierto grado de fijación e idiomaticidad esto es se trata de combinaciones de palabras cuyo significado no se deduce necesariamente del significado de sus componentes por separado y tienen limitada la modificación la sustitución la adición de complementos o cualquier otra alteración de su estructura esto lo dice Ruiz Gurillo si asumimos pues dos de los rasgos definitorios de las unidades fraseológicas a saber que su significado no deriva de la suma de sus componentes esto es la idiomaticidad y que presentan una serie de rasgos morfos sintácticos cuasi inamovibles e invariables esto es la fijación el campo de explotación didáctico que se nos abre en la formación de intérpretes es inmenso pues se trata de elementos que nos van a permitir alcanzar nuestro objetivo de partida de manera natural desautomatizar la técnica viciada del calco o impedir que dicho automatismo se genere y se desarrolle como consecuencia directa de la proximidad lingüística en definitiva calcar palabra por palabra una unidad fraseológica tanto en traducción como en interpretación suele desembocar generalmente en resultados poco pertinentes la argumentación de fondo de nuestra propuesta parte de un trabajo previo en el que analizábamos la actuación de cinco intérpretes del parlamento europeo a la hora de interpretar las unidades fraseológicas empleadas por el antiguo digo antiguo porque acaba de jubilarse eurodiputado francés Daniel Conventit en algunos de sus discursos entonces en el caso concreto del ejemplo que les voy a dar creo que les han repartido una hojita ¿verdad? vale ahí bueno la fotocopia tiene por las dos caras dos discursos yo me voy a centrar únicamente en el de mal el más largo ¿vale? entonces ¿por qué me voy a centrar en este discurso? bueno este discurso contiene unidades fraseológicas contiene unidades fraseológicas que calcadas no significan absolutamente nada ¿de acuerdo? y además es interesante porque es un discurso en el que se aborda la bueno pues los problemas que estaba habiendo en Mali en enero del 13 cuando Mali estaba teniendo una guerra una guerra interna por los problemas que estaban teniendo con los islamistas que querían conquistar digamos la zona norte del país y entonces la Unión Europea se planteó pues enviar fuerzas tropas para ayudar a la gente de Mali y en concreto pues los que más más favorables se mostraron a esta iniciativa fueron los franceses pero Daniel Convendit lo que dice en su intervención es vale vale enviamos pero que envíen todos porque no solo van a matar a los nuestros eso lo que decía él lo decía además con mucha vehemencia Daniel Convendit es un euro parlamentario muy vehemente entonces vale voy a voy a poner un minuto creo que voy bien de tiempo voy a poner un minuto del vídeo original ¿de acuerdo? quiero que lo escuchen no importa que no entiendan francés si entienden mejor pero si no entienden no pasa nada porque lo que quiero que vean es la vehemencia aquí lo que me interesa es la vehemencia de la persona gracias por el Grupo Verde Honorable Convendit cuatro minutos señora presidenta mis chers collègues j'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment bizarre madame Ashton vous avez dit nous nous sommes concernés tout le monde dit nous il n'y a que des soldats français là-bas et ce nous si j'étais méchant je dirais on dit aux français on va vous donner les infirmières et allez vous faire tuer au Mali je sais que c'est pas comme ça je sais que c'est pas comme ça mais c'est ce sentiment là que j'ai un peu que je voulais d'abord exprimer en débutant cette intervention deuxièmement le sentiment je suis pour l'intervention c'est pas du tout ça le problème je dis simplement comme on est tous d'accord il faut aller un peu plus loin depuis un an et c'est vrai Véronique a raison quand elle dit on le savait depuis un an c'est qu'il se préparait au Mali la France avait pris la décision avec la communauté européenne de tenter d'endiquer la chose par la diplomatie et la politique c'était une politique juste je ne la critique pas mais ce que je critique c'est qu'on n'ait pas dû un plan B qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas et là je crois qu'on n'a pas et que la France est aussi responsable que tout le monde nous n'avons pas une force d'intervention civile ou militaire européenne et c'est là où le bas blesse c'est là qu'il nous manque car dans cette situation c'était non pas seulement c'était à la France dans l'Europe et l'Europe avec la France il va acelerer il se va acelerando il se va acelerer cada vez acelerer más esto es muy típico en Conventi que era conocido por esto era un hombre muy vehemente que decía las cosas como las pensaba y le daba igual quien estuviera adelante entonces aquí está dirigiéndose directamente a la señora Ashton que digamos sería como por así decirlo la ministra de asuntos exteriores de la Unión Europea la alta representante para los asuntos exteriores. Entonces, claro, este hombre no podía ver a esta señora y cada vez que intervenía y estaba ella, iba por ella y le decía, usted no sabe cómo está dirigiendo la Unión Europea, ¿de acuerdo? Lo interesante es que en la hojita creo que verán que hay como algunas partes que están como un poco más claras, no sé si lo ven. Esas partes más claras serían donde podríamos decir que hay frases hechas. Por ejemplo, dice, algunas son muy claras, se ve muy claramente lo que significa, pero otras son menos claras. Luego dice, esa es una expresión absolutamente opaca para el hispanohablante, o la conoces o no la conoces. Ahora, por contexto, la vas a sacar, si estás metido. Es decir, literalmente yo no puedo hacer nada, pero en contexto voy a desautomatizar, voy a conseguir que mi estudiante desautomatice el ir palabra por palabra, precisamente por esta opacidad. ¿Vale? Luego vamos a ver la intérprete cómo lo soluciona. ¿De acuerdo? Bueno, la Francia juega un rol y que el mejor rempart contra el terrorismo o que hay varias. Luego veremos cómo se trata. Entonces, sigo por aquí. Estábamos aquí. Bueno, luego lo escucharemos, pero fundamentalmente cuando dice la intérprete dice hay que ir más allá. Luego, esto lo he puesto así porque la intérprete utiliza lo que se podría considerar una frase, bueno, que comilla, frase hecha, pero que en el original no estaba. Es decir, que las frases hechas no solo están en el original, sino que pueden estar en la interpretación y no están en el original. ¿Por qué? Porque la frase hecha es un atajo perfecto para resumir información. No sé, pues piensen en cualquier frase hecha que pudiera servir para cerrar un discurso. Pues no sé, a ver, ¿qué se les ocurre como frases hechas? Bueno, el otro día aprendí una por aquí que no entendí, la verdad es que no entendí porque creo que es típica de Perú. Algo con cuy, ¿no? Pasar el cuy. ¿Vale? Pero bueno, como tantas otras. Yo no la entendí. Es decir, si esto ya no es cuestión de francés o no, a mí me la dicen en español y me quedo fuera del juego. Es decir, tengo que estar en contexto para saber qué significa en España donde la tenemos. Bueno, en fin, quiero decir con esto que hay expresiones que nos van a servir para resumir, es decir, que como atajo nos vienen muy bien. Bueno, decía, perdón, a vos hagan plan B, tener un plan alternativo, así es como lo interpreta la intérprete, se la u le va a placer, fíjense que lo interpreta como saber alguien donde la aprieta el zapato. Nosotros también decimos en España esa es donde duele. ¿Vale? Luego, suele a gol, bueno, esto no tiene mayor complicación, lo que más es que ella va a utilizar un verbo que yo tampoco conocía, no es estándar. Es decir, debe de ser un regionalismo del lugar de donde es esta intérprete. Es española, pero no sé de dónde. Por lo cual, utiliza esto, sí que existe apechugar. no sé si lo utilizan ustedes. Apechugar en el sentido de ser responsable con lo que uno hace. Es decir, si has hecho esto, ahora apechuga. Así es como lo utilizamos nosotros, ¿no? Así es como lo utilizamos nosotros. Si has cometido un exceso de velocidad y te han puesto una multa, pues ahora apechugas con las consecuencias. Es como cargas con las consecuencias. Es responsable. ¿Vale? Pero ella utiliza apechar, que no es estándar. Luego, luego dice ser el mejor bastión contra algo. ¿Vale? Es el mejor empar contra cualquier cosa. Y luego, aquí en Magullé, ella utiliza tener truchimán. No entendí, la verdad, no entendí porque creo que es típica de Perú. Algo con cuy, ¿no? Pasar el cuy. ¿Vale? Pero bueno, como tantas otras. Yo no la entendí. Es decir, esto ya no es cuestión de francés o no. A mí me la dicen en español y me quedo fuera del juego. Es decir, tengo que estar en contexto para saber qué significa en España no la tenemos. Bueno, quiero decir con esto que hay expresiones que nos van a servir para resumir, es decir, que como atajos nos vienen muy bien. Bueno, decía, perdón, abajo en plan B, tener un plan alternativo, así es como lo interpreta la intérprete, se la culpable, fíjense que lo interpreta como saber a alguien donde le aprieta el zapato. Nosotros también decimos en España esa es donde duele. ¿Vale? Luego, bueno, esto no tiene mayor complicación, lo que pasa es que ella va a utilizar un verbo que yo tampoco conocía, no es estándar. Es decir, debe de ser un regionalismo del lugar de donde es esta intérprete. Es española, pero no sé de dónde. Con lo cual utiliza esto. Sí que existe apechugar, no sé si lo utilizan ustedes. Apechugar en el sentido de ser responsable con lo que uno hace. Es decir, si has hecho esto, ahora apechuga. Así es como lo utilizamos nosotros, ¿no? Así es como lo utilizamos nosotros. Si has cometido un exceso de velocidad y te han puesto una multa, pues ahora apechugas con las consecuencias. Es como caro con las consecuencias. Es el responsable. ¿Vale? Pero ella utiliza apechar, que no es estándar. Luego, luego dice ser el mejor bastión contra algo. ¿Vale? Etre le peor rampage contra quelque chose. Y luego, aquí en Magouillé, ella utiliza tener truchimangas, que tampoco es estándar. Tampoco es estándar. Ella lo utiliza. Lo va a decir, ¿eh? Lo va a decir y su cliente lo va a escuchar. Y su cliente va a decir, me voy a buscar el diccionario porque no sé lo que significa. ¿Vale? Bien. Y luego, ay, perdón. Luego tenemos aprendo. Bueno, en realidad no dice aprendo la lección, dice aprendo la lección de la pianista. Así es como lo dice exactamente él. Pero bueno, aprender la lección. Y luego, en un momento dado, también, la intérprete se saca algo de la manga. Es decir, utiliza la expresión sacarse algo de la manga. Cuando en el original no está. ¿Vale? Pero vamos a ver si en el contexto pega o no pega. ¿De acuerdo? Pero eso lo veremos en unos minutos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la pregunta sería, bueno, la intérprete, para llegar aquí y hacer todo esto, luego, cuando lo escuchamos, resultará espectacular, ¿eh? Pero, para llegar a todo esto, ¿qué ha hecho? La pregunta sería, ¿cómo lo ha hecho? ¿No? Entonces, yo propongo esto. Vamos a ver, la esencia de la actuación de la intérprete se puede sintetizar de manera general, bueno, de ese intérprete, no, en general, de la interpretación, cuando aparece una unidad fraseológica, ¿vale? Veremos allá qué ha hecho, porque aquí intento contemplar todas las posibilidades. El siguiente diagrama del flu. Vamos a ver, en una situación normal, el intérprete está haciendo una escucha activa, tanto del dir, es decir, de lo que se está diciendo, como del vouloir dir, es decir, lo que se quiere decir, no es lo mismo lo que se dice que lo que se quiere decir. Fundamentalmente, el intérprete trabaja con lo que se quiere decir, no tanto con lo que se dice, ¿vale? Que el orador, bueno, que el orador quiere hacer llegar a su interlocutor, auditorio, público, en definitiva, al destinatario de su mensaje. Puede ocurrir que en un momento dado, el orador introduzca una unidad frasiológica en su discurso, como sucede en el ejemplo que les he dado. Entonces, fundamentalmente, me interesa que analicemos, después lo veremos, la expresión cela ou le bablés, porque es la más opaca de las que aparecen en este discurso. ¿Qué puede ocurrir en ese momento? ¿Qué puede ocurrir cuando aparece una unidad frasiológica como esa? Pues que el intérprete que recibe a través de sus cascos el mensaje original, en el que se ha introducido esa unidad frasiológica, pues analice qué es lo que se está diciendo. Entonces, la pregunta sería, ¿es consciente el intérprete de que el orador acaba de pronunciar una unidad frasiológica? ¿Eso sería lo primero? Puede que no, en cuyo caso, lo más probable es que se interprete palabra por palabra o que simplemente no interprete ese fragmento. En ese momento, el intérprete tal vez aplique de manera general, de manera normal, perdón, sin alteraciones significativas, aplique su técnica de manera normal, puesto que nada en el discurso original constituye un estímulo particular que le lleve a obrar de otro modo, los esfuerzos de escucha y de memorización y de producción. Eso es lo que hará ahí, en ese punto. Puede, sin embargo, que el intérprete sí sea consciente de que el orador acaba de utilizar una unidad frasiológica. En este caso, la pregunta sería, ¿la ha comprendido? Porque tú puedes ser consciente, pero a lo mejor no la has entendido. Si no la ha comprendido, puede ocurrir como mínimo, puede ocurrir como mínimo dos cosas, que el intérprete, al no haberla entendido, al no haber entendido la unidad frasiológica, no la interprete, en este punto, es posible que el intérprete esté siendo víctima de la saturación o del déficit del que hablábamos antes, o, una segunda posibilidad, que el intérprete, pese a no haber comprendido en primera instancia la unidad frasiológica, sea capaz de interpretarla, gracias al contexto en el que ha aparecido, por otra unidad frasiológica o por la reformulación del sentido que vehiculaba la unidad frasiológica original. En el ámbito profesional, esta situación es más frecuente de lo que pudiera parecer a priori, y el intérprete es capaz de salir airoso de ella gracias a su experiencia, su intuición, su pericia interpretativa, y a veces, ¿por qué no decirlo?, gracias a la suerte. En este escenario de no comprensión, no es descabellado pensar que los esfuerzos de escucha, memorización y producción alcancen cotas máximas. Si seguimos la línea descendente del flujograma, ante la pregunta que formulábamos más arriba, ¿ha entendido el intérprete la unidad frasiológica?, la respuesta puede ser por el contrario afirmativa. La siguiente pregunta sería entonces, ¿la ha entendido, pero es capaz de resolverla adecuadamente? Puede que el intérprete no sea capaz de interpretarla, en cuyo caso la respuesta sería en principio negativa. Al igual que sucedía anteriormente, es posible que el intérprete no sea capaz de salir airoso del trance por ser víctima de la saturación del déficit puntual o de cualquier otra insuficiencia. O puede que el intérprete sí sea capaz de solucionar correctamente la unidad frasiológica y opte por interpretar por otra unidad frasiológica en la lengua de llegada o por reformular el sentido original en su versión. El discurso libre. En este caso, es difícil saber el nivel de cada uno de los esfuerzos puestos en juego por el intérprete. Quizás la entonación, el aplomo, la dicción, la precisión del intérprete puedan darnos pistas sobre su nivel de esfuerzo, pero no podemos precisar con certeza y exactitud si esos esfuerzos han sido mínimos, medios o máximos si no llevamos a cabo una investigación más profunda al respecto de tipo empírico experimental. En todo caso, la prestación del intérprete del Parlamento Europeo que se encargó de interpretar la intervención de Conventi fue sobresaliente en casi todos sus aspectos. En el caso del aspecto que aquí nos importa, el tratamiento de la interpretación de la unidad frasiológica la intérprete fue realmente brillante pues sin mostrar el más mínimo atisbo de duda o desestabilización fruto de la aparición inesperada de la unidad frasiológica con este grado tan grande de opacidad interpretó de manera fluida el fragmento como van a escuchar ahora. Vamos a poner ahora toda la interpretación para que vean esto. Ustedes luego me dirán ¿qué les ha parecido la interpretación? Gracias por el Grupo Verde Honorevolez de los Verdes el señor Conventi cuatro minutos Señor Presidente queridos colegas admito que no sé por qué me salta un sentimiento raro la señora Aston nos habla en plural nosotros nosotros nos vemos afectados todo el mundo dice nosotros porque hay solos franceses allí pero nosotros si yo fuera malo diría bueno pues sale envíen enfermeras a que las masacren en mal y no, no ya sé ya sé que no es eso lo que va a pasar pero esta sensación rara que me salta me hace meditar mi intervención a ver yo estoy a favor de la intervención o sea no es ese el problema no digo solamente que hay que ir más allá hace un año como dice Veronique sabíamos ya desde hace un año lo que se estaba cociendo en Mali Francia había decidido ya junto con la Unión Europea de tratar de frenar los desvaríos allí a través de la diplomacia internacional que es una política justa no lo critico pero lo que critico es que no haya habido un plan alternativo de que pasaba si no se resolvía eso así pero es ahí en donde veo que Francia es responsable igual que todos no tenemos una fuerza de intervención civil o militar europea es ahí donde nos apriera el zapato es eso lo que nos falta porque hace una situación semejante no es a Francia a la que corresponde no solo a Europa sino a Europa con españoles alemanes franceses si nos afecta a nosotros si vemos que este problema no es sencillo y resulta que ahora Francia interviene ella ante un país excolonia de Francia estas historias del pasado histórico no se resuelven fácil en la historia de Francia y África ya se conoce estamos aquí de repente en una situación de déficit de construcción europea y ante este déficit de construcción europea Francia tiene que desempeñar y apechar ella un papel que rebasa sus capacidades y políticamente cuando mañana haya que reorganizar Mali o sea hace dos años el presidente de Mali vino aquí y nos dijo que sería mejor bastión contra el terrorismo entre tanto nos enteramos de que tenía unas truchimangas con los terroristas increíbles o sea tenemos una situación en la que Mali es un estado fallido no es un estado capaz no es una situación en la que digamos vamos a respaldar el ejército y se va a frenar ahí ese ataque no va a haber una fuerza de interrupción africana pero bueno ilusos todos aquí o que se creen que eso va a estar no va a estar una fuerza de interrupción africana es esta ambigüedad la que veo y señora mañana dice usted sí 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 con toda la reputación que va a haber que reconstruir negociar y negociar significa que negociaremos con terroristas como estamos obligados a negociar con talibanes o sea hoy hay que estar creando en esa intervención las condiciones Europa y Francia de una solución política sacarnosla de la manga de una solución humanitaria también y para ello hay que aprender la elección de Afganistán nosotros ni nosotros ni nadie podemos crear un estado de derecho a través de una intervención militar eso no funciona hay un espacio para la política y ese espacio político no le corresponde solo a Francia al ocuparlo ahora y al organizarlo sino a la Unión Europea y solo somos creíbles en el caso en el que si no abandonamos a los soldados franceses solos en el terreno pero me temo que aquí se está dando una división de trabajo que para muchos de la opinión pública francesa es inaceptable impresiones a ver que piensan pueden ser sinceros a ver que es lo que les ha gustado y que es lo que no les ha gustado cómo ha mantenido el entusiasmo el ritmo cómo ha corrido como él cómo se ha adueñado el papel se ha metido tanto en el papel a veces exageran ciertos puntos pero desde el punto de vista de la comprensión ustedes creen que el mensaje es más allá de los regionalismos se entiende perfectamente se entiende perfectamente y no es nada fácil porque muchas veces dicen bueno pero es que los intérpretes de antemano tienen lo que se va a decir es falso lo tendrán cuando lo tengan en este caso concreto es una intervención que procede después de haber lanzado un discurso ese discurso puede ser que si no lo tuvieran pero esto es una réplica y esta réplica de cuatro minutos ya han visto que él no leía nada si él no lee nada el intérprete no tiene nada entonces es comunicación directa con el orador mirándole claramente lo más fijamente posible para no perderlo porque es muy fácil perderse con oradores como este porque hay mucha densidad informativa por densidad informativa entiendo ideas por minuto no es lo mismo la velocidad que la densidad informativa la velocidad es las palabras para mí las palabras por minuto puede haber muchas palabras por minuto y no ser complicado porque no hay mensaje el problema es cuando la densidad informativa ideas por minuto es alta ahí si hay un problema o también otro problema es el ritmo irregular si el ritmo es muy irregular es decir que ahora me acelero ahora no me acelero ahora me acelero eso también rompe el intérprete bien bueno pues parece pues tal y como anunciábamos antes que las unidades frasiológicas dadas su idiosincrasia la que acabamos de explicar antes podrían elegirse en candidato ideal para luchar contra la automatización de comportamientos viciados como es la interpretación indiscriminada por calco entre lenguas próximas ya hemos visto que eso no es posible en expresiones como se la hulepables ¿vale? habiendo explicado por qué las unidades frasiológicas bajo nuestro punto de vista tienen un claro valor añadido en la formación de intérpretes de conferencia resulta necesario plantearse ahora con qué distentes cuándo cómo y dónde convendría utilizar las unidades frasiológicas para alcanzar nuestro objetivo la aparición de unidades frasiológicas en los discursos más allá de permitirnos desactivar comportamientos viciados va a contribuir a que el estudiante trabaje otras habilidades necesarias para la interpretación simultánea como son la concentración la atención dividida la escucha activa la memoria operativa el decalage la reformulación en sus diferentes modalidades la improvisación la reacción etc. en definitiva todas aquellas habilidades implicadas en el proceso de análisis y síntesis que se da en toda operación interpretativa la propuesta didáctica que planteamos aquí esto es lo que hay en la pantalla está concebida para estudiantes de interpretación simultánea que ya hayan empezado a entrar en cabina pero todavía se encuentran en una fase inicial de su formación pues es el momento en el que todavía se pueden combatir ciertos vicios entre los cuales se encuentra como decía la interpretación por palabra como único palabra por palabra como único recurso el ejercicio se compone de cuatro partes que se pueden trabajar de manera imbricada o aisladamente según lo que el docente considere más oportuno en función de sus objetivos pedagógicos y de las características de sus dientes además el ejercicio debe entenderse como una guía inicial pero se puede modificar ampliar reducir adaptar en definitiva personalizar según los fines que persiga el formador con su realización antes de empezar el ejercicio el formador anunciará al estudiante que con la presente actividad se van a trabajar las unidades frasiológicas y su tratamiento en interpretación aunque en realidad este sea un objetivo colateral el hecho de no anunciar el objetivo principal queda justificado creemos por la existencia de la cuarta parte de la actividad que explicaremos a continuación así se le indica al estudiante que en la pantalla ellos van a tener una pantalla en su cabina que estará visible bueno puede estar en la cabina o puede estar como pantalla aquí una pantalla grande en todo caso estará visible desde todas las cabinas van a ir apareciendo una serie de instrucciones que debe seguir al pie de la letra ¿de acuerdo? entonces en la primera parte se le invitará a que lea y responda lo más rápido que pueda a lo que va a aparecer en pantalla ahora les voy a poner un vídeo para que vean el ejercicio de verdad a continuación le aparecerá una pantalla en pantalla perdón una unidad fraseológica aislada sin contexto por ejemplo se la ha o le papeles habiéndole dado unos segundos se le pedirá que diga uno una unidad fraseológica una unidad fraseológica equivalente en español a continuación una unidad fraseológica sinónima de la equivalente en español a continuación una unidad fraseológica sinónima en francés y por último la reformulación en español del sentido original de la unidad fraseológica es decir ya no le pido una unidad fraseológica sino que me diga qué significa esa unidad fraseológica esta parte del ejercicio se asemejaría en cierto modo a los ejercicios de traducción a lo que he propuesto en los años 80 por Curevers et al la segunda parte en la segunda parte deberá escuchar activamente un audio de no más de un minuto de duración que contenga una intervención enunciada a ritmo y velocidad asumibles acento y fonética sencilla o reconocible y densidad informativa media-baja en el que la misma unidad fraseológica de antes aparecerá en contexto cuando haya concluido la grabación tendrá que encontrar y decir lo más rápido que pueda una unidad fraseológica equivalente en español una unidad sinónima una unidad fraseológica sinónima en español una unidad sinónima en francés y la reformulación es decir es el mismo ejercicio que antes pero contextualizado en la tercera parte deberán interpretar simultáneamente el audio anterior porque hasta aquí no habían interpretado simplemente habían escuchado y después se les decía que le hicieran el ejercicio aquí sí en la tercera parte deberán interpretar simultáneamente el audio el audio anterior en el que aparece la unidad fraseológica para que no baje la guardia se le dirá que es posible que el fragmento no coincida exactamente con el que escuchó en la segunda parte es potesta del formador respetar esta afirmación o no de conformidad con sus objetivos pedagógicos por último la cuarta parte en esta cuarta parte se le dará la posibilidad de leer la transcripción en francés del fragmento que acaba de interpretar a continuación se le invitará a que escuche si se dispone de ella la prestación de la intérprete profesional que se tuvo que enfrentar a ese mismo fragmento una vez leída la transcripción y escuchada la interpretación de la profesional se le pueden formular las siguientes preguntas con clara vocación metacognitiva ¿qué crees que tiene la prestación profesional que no tiene la tuya y viceversa? ¿hasta qué punto la profesional calca el discurso original? ¿por qué crees que la intérprete profesional reformula tanto pudiendo calcar sin más? ¿con qué objetivo crees que hemos realizado el presente ejercicio? vamos a poner el vídeo a ver si funciona esto es tal cual lo que yo les pongo este es el ejercicio de verdad bueno está un poco acelerado normalmente es un poco más lento pero está acelerado para que no dure mucho ¿vale? esto ya lo están viendo en pantalla y están con sus cajos puestos y grabando ¿vale? esta sería la primera parte ¿vale? 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 On le savait depuis un an ce qu'il se preparait au Mali la France avait pris la décision avec la communauté européenne de tenter d'endiguer la chose par la diplomatie et la politique c'était c'était une politique juste je ne la critique pas mais ce que je critique c'est qu'on n'ait pas dû un plan B qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas et là je crois qu'on n'a pas et que la France est aussi responsable que tout le monde nous n'avons pas une force d'intervention civil ou militaire européenne et c'est là où le bas blesse c'est là qu'il nous manque c'est-ce qu'on n'ait pas un barômetro perfecto pour savoir où nous sommes avec les étudiants pour l'ultimo on interprete simultanément tout le fragment c'est-ce qu'on n'ait pas de l'intervention 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 et c'est-ce qu'on n'ait pas c'est-ce qu'on n'ait pas metacognitive c'est un peu le exercice comme je le planteais encore je suis en phase de experimenter je me suis en phase d'intervention et à un moment c'est qu'on n'ait pas dépend aussi de l'exemple et du niveau que traîner l'écriture de l'antemande donc je vais conclure dans chaque partie comme si on peut comproître se aborde tous les efforts enunciados por Jill, pero con una particularidad. En la primera y en la segunda parte los esfuerzos no se trabajan simultáneamente, sino individualmente, aunque de manera imbricada. En la tercera parte, sin embargo, sí se trabajan todos los esfuerzos a la vez. Las dos primeras partes serían la preparación para poder enfrentarse a la tercera con garantías. En la cuarta se trata de que el estudiante sea consciente del punto de evolución en el que se encuentra su técnica, principalmente, y el camino que todavía le queda por recorrer para lograr su meta. Creemos que una de las maneras de desactivar el vicio del calco y conseguir que se convierta en una técnica, poder decidir o no, esa es la cuestión, pasaría por realizar este ejercicio con cuatro unidades frasológicas, por ejemplo, escogidas con mucho cuidado. Seríamos partidarios de elegir unidades frasológicas que presentaran un grado de opacidad variable. Plantearíamos el ejercicio de tal modo que se empezara con las expresiones fijas menos calcables, ya sea porque presentan un alto grado de opacidad, perdón, de biomaticidad o de fijación, ya sea como consecuencia de su opacidad. Así se podría plantear la siguiente serie por este orden de más opacas a menos opacas. C'est la ou le pableche sería la primera, alors nous tournons en rond sería la segunda, nommons un chat en chat sería la tercera, «il faut prendre le tour par les cornes», que es exactamente igual en español. El interés de empezar por las más opacas para llegar progresivamente a las más transparentes radica en la ruptura de inercia a la que se le obliga al estudiante. Ya no pueden calcar sin más. El calco quizás sea posible en algún caso, en que coincida la unidad frasiológica en las dos lenguas, «prendre le tour par les cornes», por ejemplo, «pero dejará de ser la solución por defecto», y de esto es de lo que se trata. El ejercicio contribuirá igualmente a que el estudiante sea consciente, si no lo irá ya, de que el hecho de calcar no es una técnica perniciosa per se, si el intérprete sabe cuándo utilizarla, cómo, por qué y para qué». Concluyo. En uno de sus trabajos, ya citado en la presente charla, es un trabajo de Fusco, afirmaba lo siguiente, del año 95. Es cierto que los estudiantes pueden llegar a tener esta impresión al interpretar entre lenguas cercanas, pero consideramos que es tarea del formador allanarle el camino para que cuanto antes se dé cuenta de que se trata de una impresión, que con mucha frecuencia dista bastante de ser verdad. Un primer paso para lograr tal objetivo podría ser la implementación y puesta a prueba de los ejercicios como los que hemos descrito en esta charla, desde una base empírico-experimental, que nos permitiría seguir avanzando en la investigación de los procesos que se desarrollan y que conviene potencial para que la técnica que los estudiantes van adquiriendo durante su formación y desarrollando a lo largo del tiempo sea sólida y, en la medida de lo posible y razonable, lo más exenta posible de vicios limitantes. Cabe recordar, por último, que lo que les acabo de contar debe entenderse como lo que es. Un primer paso, todavía provisional, hacia la detección y tratamiento de vicios técnicos que se producen durante el ejercicio de la interpretación simultánea por parte de estudiantes que trabajan con lenguas próximas. Lo que aquí hemos planteado, de manera hipotética, debería ponerse a prueba, no sólo por mí, es decir, intentar probar a ver qué ocurre, cuántas más veces mejor e ir validando aquellos resultados que se repitan y resulten verdaderamente significativos y descartar aquellos otros que, tal vez, sean demasiado anecdóticos y, por tal motivo, difícilmente extrapolables a una didáctica más general de la interpretación de conferencias. Muchas gracias. Aplausos